Ay, 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 vengo bajando. Todos los callejóncitos. Oiga, ¿cuál es el que me lleva al Callejón del Beso? Ah, este. Estoy, ahora sí que estoy ya en el descenso, vengo del Pipila, y vamos a, vamos a lo que es, a lo que es el Callejón del Beso. Pero bueno, creo que nos dijeron que es por acá. Yo no sé, la verdad, si es, si es por aquí, de este lado, el Callejón del Beso. Pero ahorita les voy a grabar cuántas parejas se van a estar dando el beso, jurándose amor eterno, y al medio año ya terminaron, y cada quien con otro, y cada quien con otra. Pero de todos modos, yo les voy a grabar la sugerencia para que vean todo lo que pueden ver cuando vengan aquí a Guanajuato. En Guanajuato son callejones, y callejones, y callejones, y es caminar, caminar, y caminar, y caminar, ¿sale? Yo ahorita traigo unas chanclitas, porque vean, son unas chanclitas mega, mega cómodas, obviamente, porque así es como te puede aguantar la caminata sobre estos callejóncitos que es bajar, 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 y bajar, y bajar. Disculpa, ¿el Callejón del Beso ya está cerca? Sí. ¿Ya? Ok, cinco minutos. Dicen que ya estamos cerca del Callejón del Beso, así es que no se despeguen de este video, amigos, porque va a estar muy interesante. Ya, ya, ya. Vean qué bonitos. No, y ahorita se va a ver. Ándela. Su pelota, dice. Ahorita se va a parar por ahí tu pelota. Vean todos los callejones que hay aquí en Guanajuato, es impresionante. El Callejón del Beso, ¿hacia dónde es? Ay, la verdad no sé. ¿No? Pensé que venían de allá. Sí. Ah, gracias. A ver, vamos a preguntar. Disculpe, ¿el Callejón del Beso, hacia dónde es? Sí, por aquí puedo bajar el siguiente callejón, hacia abajo, o por aquí también, hacia abajo. Hacia abajo. Sí. Entonces, ¿cuál me recomienda irme, por acá o por acá? Ah, por acá está más fácil. Ah, ok, gracias. Muy bien, ahí está. Un taxista que ya nos dio la razón, porque pues hay gente que siendo de aquí de Guanajuato me dicen, no sé. Y es en serio. Pero bueno, ya estamos más cerca que nada de llegar al Callejón del Beso. Vean todos estos callejoncitos que hay aquí en Guanajuato, de verdad. Es impresionante todo esto que estoy grabando aquí en este recorrido. Ay, mira, aquí tiene un señor vendiendo rosas, qué bonitas. ¿De dónde las trae? No, la verdad no sabría decirles. Ah, pero usted las vende. Ajá. Ah, las vende. ¿Y a cómo el par o la docena? Treinta pesos cada una. ¿Treinta cada una? Ajá. Vean, si vienen... Ay, miren, vean, aquí está el callejón. Este es el Callejón del Beso. ¿Sí? A ver, ya encontramos el Callejón del Beso. Vean, este es el Callejón del Beso. ¿Puedo pasar? Pásenle. ¿Hacia dónde? Al Callejón del Beso. No van a llegar. Este... Sí, pero dicen que se están dando un beso. ¿Sí o no? Sí, no. Bueno, pues ya llegamos al Callejón del Beso. Vamos a tratar de bajar porque luego a veces de allá para acá se quieren subir. Pero vean, este es el Callejón del Beso. Hay muchísimas, muchísimas, este... Pues parejas en los balcones. Queriendo hacer dar el beso. A ver, muy bien. Este es el Callejón del Beso. De todos modos, en mi canal de YouTube lo voy a tener de manera completa todo este recorrido. Porque, vean, aquí también venden corazones. Entonces, estos candados se venden, ¿verdad? Sí. ¿Y estos para qué sirven el candado? Para amarrar como el amor y así. Ah, ok, vean. Aquí venden subiendo la escalera del Beso del Amor. No, el Callejón del Beso venden los candados donde tú puedes venir a comprarlos para poder amarrar a tu pareja. Y así ya con este candado, tu pareja ya no te hace infiel, ya no voltea a ver a nadie. ¿Eh? El amarre más poderoso. Ah, el amarre más poderoso. Si compras tu candado acá, tu pareja ya no te va a engañar. Ahí está. ¿En cuánto están los candados? Ah, un símbolo del amor. Ah, ok, vean. Ahí está, ese va de regalo. Muy bien, gracias. Vean, hay muchísima gente, Dios mío, vean. Vean, están dando la explicación. Se deben de dar un beso en el tercer escalón donde está Pitellono. Si no se lo dan, siete años de mala suerte. Si se lo dan, son quince años de buena suerte. Si no traen pareja, no les pasa nada. Escuchen los tipos de besos. A ver cuál quieren verse con tu parejita. El beso del monaguillo, hasta que la lengüita toque la campanilla. El beso del mexicano, ese es con todo el gallo dentro, pero con serenata. No el gallo verde. El beso del árabe, salipapiel, salipapalle, la boca se entretiene. El beso del turista, agarrándole las petajas. El beso del torero, oreja, cachete y agarrándole el rabo. El beso del microondas, cinco minutos y ya están ya en calientes. El beso del estropaco, un beso arriba y un beso abajo. El beso del panadero, con el bizcochito caliente. El beso de la vaquita, con cualquier güey. El beso del bífila, es descargando las regras a todo Guanajuato. Y el beso del tamal. El beso del tamal, con un cachito de carne adentro, se lo dejamos de tarea. Una, dos. Esa es toda la explicación. También hay un dicho en su callejón del beso. Que no hagan como la cotorra. Que unos me cooperan, otros escuchan y se me van de gorra. Es una cooperación voluntaria. De mi explicación, bienvenidos a Guanajuato. Y al que no cooperan, le toca beso. Voy a pasar por sus lugares. Yo me los pide todos. Pase bienvenidos. Lo que gusten cooperar, amiguitos, yo me los pide bienvenidos. Lo que gusten cooperar es la grabación, guapo. Sí. Si no te toca beso, blaquito. A ver, estamos en el callejón del beso. Me comentan que se puede subir y poder entrar. Tenga uno novio, novia o lo que quieran. O novie. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cuánto cobran por entrar? Nada. Ya al visitar, nada. No, no, no. Porque no es necesario el beso, como dice aquí el patrón. No, no es necesario el beso. Vienen pasar nomás a ver. Es lo que está diciendo. Ya los que quieren el beso, ya. Ya, pues ahí ya ellos. Ya es cuestión de ellos. Si quieren besos, si no quieren besos. Ah, ok, perfecto. Ahí está el besito. Vean, ahí está otra pareja dándose el beso. ¿Y esta foto quién se la está? Uno, vean. Sí, ya, ya. Está bien, está bien. Ahí está. Vamos a ver qué otra pareja se va a animar. Sí, es que están aquí abajo. Y es que como voy a regresar allá arriba. A ver. Al perro copé le toca besos. Pero, ¿y quién me lo va a dar? Yo, guapo. Vente, pues, súbete. No, espérame. No, espérame, perro, ¿eh? Vean, aquí en el Paso del Amor, en el Callejón del Amor hay dos entradas. Al balcón de Ana. La muchacha. ¿Por qué balcón de Ana? Por la muchacha. Ah, por la muchacha. Según esto, la muchacha vivía aquí. ¿Y el muchacho vivía allá? Y el muchacho acá. Ah, ok. Y este es el balcón de Ana y él es el balcón del muchacho. En la parte de enfrente es el del muchacho. Ok, ahí está, amigos. Sí, es totalmente gratis. Bien, aquí ya estamos viendo otros danzantes que vienen bajando. Muy bien. Ahorita vamos a ir al de allá porque, vean, si hay algo de turismo. Hay mucho turismo, pero ahorita vamos a subir al balcón de allá arriba para ver de allá arriba hacia abajo. Vamos a ver. ¡Uf! Está pesadita la subida. Está pesadita. Está muy angostito los escalones. Muy angostito los escalones. ¡Ay, ay, ay! A ver. Dice. Ah, no, pero sí tiene. Tiene, vean. Tiene, dice, cuota por acceso para toma de fotografía 50. Hacia el balcón de don Carlos. ¿Y el de la muchacha está del otro lado? Bajando por el caído. Ah, ¿y allá cuánto cobran? Cobran 50 y 50 de cada lado. Ah, ¿y el que es gratis? Porque me dijeron allá abajo que era gratis. ¿Cuál es el...? No, ninguno es gratis. Los dos cobran 50 y 50. Gratis solamente me van con el que hacer escalón. Ah, porque me dijo, allá arriba sube y es gratis. Vean, nada más me cabuleó buena, amigos. Ya quedó grabado, ¿eh? Me mintió el chavo que estaba ahí abajo. No vayan con él para el... Ahora sí que lo voy a quemar. El chavo que está ahí abajo, a mano derecha, yendo de abajo, de arriba para abajo. No entren con él, ¿sale? Lo vamos a vetar. Todo el turismo. Vengan nada más al balcón de Beto o de Carlos, algo así. No sé quién sea Carlos, pero bueno. ¿Usted es Carlos? Ah, bueno, él es don Carlos. ¿Tú? No, él es Adrián. Ahí está. Vengan, aquí, mira. Aquí cobran 50 pesos por fotografía. ¿Vas a pasar? Sí. ¿Te vas a tomar la foto? Sí. Ah, órale, pásale, pásale. Muy bien. Es el balcón de Carlos. No vayan al de la muchacha. Porque me mintió el chavo. Me dijo, y quedó grabado. Lo pueden checar. Quedó grabado. Me dijo, ve al otro balcón, sube. Y no cobran nada. El acceso es totalmente gratis. Ahí está. Muy bien. Nos vemos.